hola muy buenas noches sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo hoy martes 21 de marzo de 2023 son las 8 de la noche en colombia y damos inicio a un nuevo vídeo en vivo en esta ocasión de geometría donde vamos a hallar el complemento de un ángulo que nos dan en grados y presentado en forma decimal 29,41 grados debemos hallar el complemento de ese ángulo vamos a resolver este ejercicio como siempre detalladamente paso a paso a mano y después vamos a realizar su comprobación con la calculadora científica estándar casio class suis modelo fx 991 l ac w mi recomendada para el colegio y la universidad es la última tecnología de casio en calculadoras científicas estándar es decir no graficadoras este vídeo se realiza gracias al apoyo de la empresa grupo estatur empresa colombiana de la ciudad de medellín representante de la marca casio si el grupo estatur es la empresa digamos autorizada por caso internacional para distribuir aquí en colombia todos los productos como calculadoras también los relojes y bueno toda la gama de productos de la marca casio que se distingue por ser digamos productos confiables y durables de excelente tecnología aquí en la descripción del vídeo les dejo la información de las páginas oficiales de caso en colombia donde pueden conseguir todos sus productos con el respaldo con la garantía que les da grupo estatur también las redes oficiales de casio calculadoras colombia en facebook twitter e instagram y también pueden conseguir estas calculadoras en occidente papelería establecimiento comercial que queda en las ciudades de pereira armenia cartago y santa rosa de cabal también en la descripción del vídeo les dejo la página web de occidente papelería para que puedan ingresar allí y bueno consultar todos los productos allí van a encontrar las calculadoras casio class whiz y también bueno las distintas tiendas en las que van a encontrar dichos productos en las ciudades de pereira armenia cartago y santa rosa de cabal aquí en colombia entonces occidente papelería así que bueno recuerden que la inversión la mejor inversión que pueden hacer es en educación vamos entonces a comenzar como siempre saludando a quienes nos acompañan en esta noche quienes están siempre por aquí en primera fila acompañándonos en el directo saludamos a marcelino profe profe a ver su nombre es por aquí lo había escrito se me fue se me fue marcelino mejías frías a ver vamos a actualizar un momentico el chat si marcelino mejía mejías frías dice es un hombre bueno profe marcelino muchas gracias por estar aquí presente muy amable creo que nos escribe desde chile si no estoy mal calculector bienvenido bolodimir como siempre también muy atento a los directos acompañándonos siempre a esta hora él desde territorio europeo muchas gracias calculector muy amable por acompañarnos también adriana campos jorge enrique hola jorge cómo estás un saludo marcelino profe relaciones que el complemento de las relaciones entre dos géneros como la unión what bueno no no aquí estamos en geometría estamos hablando de geometría no 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 a ver vamos a hablar es de geometría bueno pero un momentico esto se me está ya seguimos actualizando por acá brian 66 buenas tardes la luz del placer desde república dominicana buenas noches un saludo especial allá en república dominicana david flores bienvenido david como siempre desde ecuador conectado muy bien adriana campos ajá dora de explorer dice hello julio profe my name is dora de explorer dora la exploradora está por aquí presente muy bien kimmy lugo también conectado alejandro martínez manuel también conectado hawk rider marcelino desde república dominicana ok ok pero perdón pensé que era de chile no es de república dominicana el profe marcelino alejandro de lau buenas noches saludos desde calama nos dice kelly con conis conis ya huaman buenas noches carlos volt electrónica y robótica un saludo especial estimado carlos un saludo especial creo que estás en argentina si no me falla la memoria carlos volt electrónica y robótica edward b también gracias a usted he finalizado mi carrera y tengo un trabajo que me encanta siempre estaré muy agradecido con usted que dios lo bendiga una muchísima gracias edward b muy amable por tus palabras y me alegra saber que mi trabajo pues te ha servido muy amable que tengas mucho éxito adriana campos hagamos integrales bueno este vídeo no será de integrales este es de geometría del tema de ángulos este vídeo va dedicado especialmente a los chicos no de secundaria cuando están viendo el tema de ángulos complementarios ángulos suplementarios con grados minutos segundos bueno en este caso traigo una situación digamos un poco diferente porque el ángulo que nos plantean viene expresado en forma decimal no tiene que está en grados pero está escrito en forma decimal entonces bueno vamos a hacer todo el proceso para encontrar su complemento rudy miranda buenas noches mate electrónica desde cali también samuel tenorio buenas noches un placer estar presente bueno vamos a comenzar entonces la clase ya saben que suena la campanita hacemos toda la explicación realizamos la verificación no con la calculadora con la casio class suisse modelo fx 991 l ac w muy recomendada para los estudiantes de colegio y universidad y una vez que yo termine entonces vuelvo con ustedes para seguir revisando sus mensajes sus comentarios allí en el chat de la transmisión entonces bueno vamos a comenzar la clase suena la campanita vamos entonces tenemos aquí este enunciado dice que cuál es el complemento del ángulo 29 41 grados bueno es un ángulo que es agudo como pueden ver allí y vamos a buscar su complemento es decir cuánto le falta a este ángulo para ser igual a 90 grados recordemos que ese es el concepto de ángulos complementarios a ver podríamos más o menos hacer un dibujito del ángulo que nos están dando allí este ángulo bueno más o menos a ver vamos a hacer aquí un ángulo recto aquí aproximadamente o sea aquí hay dos y dos semi rectas no que se encuentran en este punto dos rayos allí forman un ángulo recto o de 90 grados y tenemos aquí un ángulo más o menos a ver como así aproximadamente o sea este este rayo que tenemos acá forma este ángulo vamos a pintarlo por ejemplo con este color amarillo vamos a pintar este ángulo de aquí este ángulo que nos dan es este el de 29 41 entonces bueno nos están pidiendo 29 41 repito viene presentado en forma decimal y debemos encontrar esto de acá el otro ángulo o sea el que le hace falta para completar el ángulo re el ángulo recto o el ángulo de 90 grados o sea este ángulo que voy a pintar en color azul es el que debemos encontrar no ese es el complemento de 29 41 recordemos ángulos complementarios dos ángulos que suman 90 grados o que forman un ángulo recto entonces bueno ya podemos incluso anticipar que el ángulo que buscamos pues también será agudo claro algún ángulo agudo más ángulo agudo pues sus medidas son menores de 90 grados al sumarlas pues nos dará ese ángulo recto o de 90 grados bueno entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer pero como les decía tenemos el ángulo presentado de forma decimal y atención porque aquí podría pensarse atención el ángulo viene así 29 41 grados no sé podría pensarse que pues que esto es 29 grados y 41 minutos no podría creer uno podría creer que que ya o sea separó pues la parte entera 29 y la parte decimal que es pues bueno realmente sería 0 como 41 pero alguien podría pensar no pues esto forma 41 minutos y listo y con eso empezamos a hallar el complemento pues no atención esto no se debe hacer o sea esto que estaré que estamos presentando aquí sería un error y ya vamos a ver por qué porque resulta que ese número como es decimal debemos descomponerlo como decía en su parte entera y su parte decimal y poco a poco ir transformando la parte decimal digamos a la siguiente unidad en este caso tenemos grados entonces vamos a esa parte decimal que nos queda vamos a convertirla en minutos y lo mismo allí separamos en parte entera y parte decimal y si nos queda otra partecita decimal en minutos pues la llevamos a segundos eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio entonces atención acá tenemos acá ya la separación no del número 29,41 lo repartimos o lo separamos lo desbaratamos en su parte entera que es 29 grados y su parte decimal que sería 0,41 perdón aquí me equivoqué aquí me equivoqué o son grados son grados esto está en grados esto está en grados pero entonces esto atención esta parte decimal es la que vamos a llevar a la siguiente unidad entonces vamos a multiplicar aquí por un factor de conversión si el factor de conversión que nos permita pasar de grados a minutos entonces si tengo los grados arriba debemos construir un factor de conversión de tal forma que los grados nos queden abajo y por acá arriba tendríamos los minutos no o sea ahí vamos a tener los minutos entonces bueno vamos a buscar allí cuál es la equivalencia entre grado entre grados y minutos un grado será equivalente a 60 minutos esto no lo podemos perder de vista estas equivalencias un grado es equivalente a 60 minutos estamos hablando del sistema sexagesimal si o sea recordemos que los ángulos se suelen digamos expresar o medir en grados minutos y segundos y allí las equivalencias son estas un grado equivale a 60 minutos y un minuto es equivalente a 60 segundos o sea esto no lo podemos perder de vista muy importante recordarlo entonces repito el ángulo original 29,41 lo repartimos o lo separamos en la parte entera y la parte decimal y la parte decimal que es 0,41 grados lo multiplicamos por el factor de conversión adecuado para poder pasar eso a minutos entonces bueno aquí va a ocurrir la simplificación o la cancelación no de los grados grados se cancela con grados y entonces bueno vamos a efectuar allí la multiplicación nos va a quedar entonces 29 grados más a ver vamos a multiplicar eso vamos a multiplicar 0,41 por 60 vamos a hacer la operación a mano 0,41 por 60 vamos a hacer todo este proceso a mano luego lo verificamos con la calculadora en este caso bueno multiplicaremos 0, 0 por 1 pues da 0, 0 por 4 es 0, 0 por 0 es 0 o sea tenemos una línea de ceros luego 6 por 1 es 6, 6 por 4 es 24 llevamos 2, 6 por 0 es 0 y 2 que llevamos son 2 vamos a sumar eso en forma vertical por acá tenemos 0, por acá 6, por acá 4, por acá 2 y atención como hemos multiplicado un número decimal por un número entero entonces bueno al final totalizamos la cantidad de cifras decimales que hay allí 60 no aporta cantidades decimales o cifras decimales porque es un número entero 0,41 aporta dos decimales entonces acá en el resultado el total que debemos dejar de cifras decimales pues son 2 o sea 0 y 6 allí están las dos cifras decimales ponemos la coma en este lugar y tenemos entonces 24, 60 sería o 24, 6 realmente este cero lo podríamos obviar entonces bueno ya podemos ir completando acá 24, 6 y atención eso ya nos queda en minutos no entonces esa multiplicación 0,41 por 60 nos dio 24, 60 o 24, 6 pero ya son minutos listo vamos a continuar por acá vamos a hacer lo mismo entonces con esa expresión que nos quedó en minutos no vamos a seguir por acá vamos a tener entonces 29 grados 29 grados más vamos a hacer aquí la misma separación 24, 6 minutos sería 24 minutos 32, 6 minutos más la parte decimal que sería 0,6 0,6 minutos allí está miren entonces esta cantidad repito que es decimal la desbaratamos en su parte entera que es 24 su parte decimal que es 0,6 y esa parte en decimal que es 0,6 minutos también vamos a llevarla a la siguiente unidad vamos entonces a multiplicarla por el factor de conversión que había escrito ahora por acá no escribimos por acá los minutos que tendremos los minutos y acá arriba necesito que me aparezcan los segundos entonces bueno acomodamos esas unidades primero vamos a colocar aquí la comita de los de los minutos y ahora sí escribimos la equivalencia numérica un minuto equivale a 60 segundos allí está el factor de conversión que es adecuado para hacer esa conversión y pasarla a segundos entonces bueno allí vamos a cancelar otra vez las unidades minutos con minutos allí están y vamos ahora sí a multiplicar las los números y la parte numérica vamos a multiplicar 0.6 por 60 aunque bueno vamos a hacerlo de esta forma miren 0.6 por 60 lo puedo hacer sin necesidad hacer el algoritmo de la multiplicación como lo mostré ahora lo puedo hacer de esta forma 0.6 es lo mismo que tener 6 décimos o sea sería 6 sobre 10 pasando digamos de la forma decimal a la forma fraccionaria y 60 pues sería 6 por 10 y esto nos permite aquí simplificar este 10 con este 10 o sea lo podemos hacer recordemos que esto acá es como si tuviera denominador 1 entonces bueno simplificamos esa fracción estos dos números que están arriba y abajo multiplicando y al final nos queda 6 por 6 que es 36 ahí está entonces 0.6 por 60 nos da 36 entonces vamos a escribir por acá lo que nos ha quedado vamos a borrar ya la operación nos dio 36 entonces tendremos 29 grados más 24 minutos con la comita más esta multiplicación 0.6 por 60 que nos ha dado 36 segundos listo mire entonces ya hemos ahora sí expresado el ángulo original 29 41 grados en su esquema digamos habitual de grados minutos y segundos de hecho a ver vamos a continuar por acá podríamos ya escribirlo sin estos signos más no desaparecemos los signos de suma simplemente 29 grados 24 minutos y 36 segundos ahí está o sea queda como más bonito mejor presentado de esa manera sin los signos de suma ya se sabe pues que sí que esas cantidades están sumando entre sí o sea el ángulo está compuesto por esas tres esos tres componentes o sea la parte en grados la parte minuto en minutos y la parte en segundos entonces a esto es que debemos encontrarle el complemento o sea cuánto le falta a este ángulo para llegar a 90 grados entonces vamos a hacer esa operación acá enseguida la operación que debemos plantear es la siguiente no a 90 grados que tendría bueno 00 minutos y 00 segundos entonces vamos a restarle el ángulo que acabamos de obtener a ver bueno vamos a mirarlo de nuevo acá está 29 24 36 no entonces 29 24 36 eso está en grados eso está en minutos y esto está en segundos entonces listo ya tenemos la operación planteada tenemos que hacer esa resta entre los dos ángulos entonces el minuendo será 90 grados el sustraendo es el ángulo 29 grados 24 minutos y 36 segundos entonces bueno recordemos que para hacer esa operación bueno vamos a la parte de acá de los segundos vemos que a 0 no se le puede restar 36 en la parte de los minutos tampoco podemos efectuar la resta como tal no o sea a 0 no le podemos restar 24 entonces vamos a pedirle prestado a 90 grados le decimos a 90 grados que nos preste un grado si 90 grados presta un grado entonces queda convertido en 89 grados no y ese grado llega acá enseguida como 60 minutos recordemos que un grado son 60 minutos entonces 60 minutos se suma pues con 0 minutos nos da 60 minutos entonces nos queda de esta forma bueno acá seguirían los segundos 00 segundos y entonces bueno acá debajo pues seguiríamos con el ángulo que tenemos no 29 grados 24 minutos y 36 segundos entonces bueno aquí digamos que ya más o menos se solucionó la cosa porque 60 es mayor que 24 pero seguimos teniendo problemas acá no entonces bueno a este también vamos a pedirle a 60 vamos a pedirle que nos preste o que nos ceda pero aquí me equivoqué es minutos vamos a pedirle que nos ceda un minuto o sea a 60 le vamos a quitar un minuto que va a llegar aquí enseguida como 60 segundos entonces 60 se va a convertir en 59 sí porque 60 cede un minuto que llega convertido acá como 60 segundos entonces ahora sí ahora sí digamos que ya queda todo listo para poder efectuar las restas en cada columna en la columna de los segundos en la columna de los minutos y en la columna de los grados entonces eso es básicamente lo que nos toca hacer al principio no sea como reacomodar todo esto se reacomodar sobre todo el minuendo no el minuendo que es 90 grados reacomodarlo de esta forma para que la resta sea posible en cada una de las columnas vamos a comenzar entonces a 60 vamos a restarle 36 bueno a cero no le puedo quitar 6 entonces este número 6 nos puede prestar uno aquí nos prestaría una unidad esto queda como 10 aquí queda como 10 y el 6 queda convertido en 5 no sea 6 presta una decena que llega acá como 10 unidades quedan 10 unidades 10 menos 6 y se puede efectuar y en la columna de las decenas aquí en lugar de 6 nos queda un 5 10 menos 6 nos da 4 en la columna de las unidades 5 menos 3 nos da 2 en la columna de las decenas y aquí conservamos las unidades de los segundos y las dos comitas que nos indican segundos allí están seguimos por acá hacemos a la columna de los minutos allí a 9 si podemos restarle 4 no hay problema a 5 también podemos restarle 2 entonces 9 menos 4 nos da 5 y 5 menos 2 nos da 3 y esto nos queda en minutos y acá también podemos efectuar la resta 9 menos 9 nos da 0 8 menos 2 nos da 6 y acá tenemos el simbolito de los grados entonces tenemos allí el resultado 60 grados 35 minutos y 24 segundos vamos a verificar acá con los apuntes que yo tengo 60 35 24 está bien o sea tenemos allí ya el resultado del ángulo que buscamos que es el complemento de este que nos han dado inicialmente de 24 29 41 grados que repito equivale a esto 29 grados 24 minutos y 36 segundos entonces ya tenemos allí la respuesta al ejercicio o sea el complemento como habíamos dicho ahora no es otro ángulo agudo no miren que el ángulo mide bueno 60 coma algo o sea esto también si esto lo lleváramos a forma decimal nos daría 60 coma algo pero la respuesta es una medida de un ángulo menor de 90 grados entonces son 60 grados 35 minutos y tenemos por acá 24 segundos esa sería la respuesta ahora esta es una forma de hacer este problema si es una forma de hacerlo que fue convertir el ángulo que nos dieron a o sea de decimal a la presentación grados minutos y segundos cuál sería otra forma de resolver este ejercicio vamos a hacerlo de otra manera que sería bueno empezar trabajando con decimales o sea empezar haciendo la operación bueno que a 90 grados vamos a restarle 29 41 o sea hacemos la resta pero con decimales si o sea sin necesidad de pasar inicialmente a grados minutos y segundos sino que lo hacemos inicialmente así o sea como viene presentado con números decimales entonces bueno aquí vamos a hacer lo siguiente resulta que 90 grados es lo mismo que decir 90 coma 0 0 grados y esto le vamos a restar 29 41 y resulta que aquí podemos hacer lo siguiente podemos restarle atención tanto al minuendo como al sustraendo podríamos restarle una centésima atención cuando en un número decimal después de la coma decimal tenemos estas cifras son las décimas y estas son las centésimas décimas centésimas si yo a ambos números les resto una centésima si tanto al minuendo como al sustraendo es como si yo retrocediera en cada número una centésima este me quedaría convertido en 89,99 perdón si 89,99 grados y este me quedaría convertido en 29,40 allí está miren o sea ambos números los disminuyo si o los ajá lo lo reduzco en una centésima entonces nos van a quedar de esa forma el 90 queda convertido en 89,99 y el 29,41 quedaría convertido en 29,40 es algo totalmente válido porque repito la modificación que le estoy haciendo al minuendo también se la estoy haciendo al sustraendo si ambos los retrocedo una centésima entonces me quedan presentados así y miren que ya puedo hacerlo inclusive sin necesidad de acomodar los números en forma vertical comencemos restando las centésimas 9 menos 0 nos da 9 en las centésimas vamos ahora con las décimas 9 menos 4 nos da 5 ponemos la coma la coma o el separador decimal vamos ahora con las unidades 9 menos 9 nos da 0 y vamos ahora con las decenas 8 menos 2 nos da 6 y ya esto nos queda en grados listo si queremos se podría acomodar en forma vertical no 89,99 acá 29,40 recordemos que los decimales no se deben restar acomodando los números de tal forma que la coma nos quede en línea o sea en la misma línea vertical entonces 9 menos 9 9 menos 0 nos da 9 9 menos 4 nos da 5 vamos con la coma decimal 9 menos 9 nos da 0 8 menos 2 nos da 6 allí está miren lo mismo pero repito si tenemos la presentación de esta forma donde no hay que pedir prestado si porque vemos que las cifras del minuendo todas son superiores a las cifras del sustraendo podemos hacer la resta así pues mentalmente llevando el control no o sea empezando por las centésimas luego por las décimas después las unidades y finalmente las decenas entonces bueno ya tenemos el resultado atención o sea ya tenemos el complemento o sea digamos que ya en cierto modo hemos encontrado la respuesta ese es el complemento del ángulo que nos han dado pero presentado en forma decimal entonces bueno vamos a hacer ahora la conversión a grados minutos y segundos entonces ya el resultado 60 perdón 60,59 que está en grados no se repito vamos a verificar los 60,59 vamos a hacerle un precio se me corrió vamos a dejarlo allí vamos a hacerle la conversión que vimos al inicio separamos esto como 60 grados más 0,59 grados y entonces esta parte decimal la vamos a convertir a minutos entonces armamos el factor de conversión minutos a grados abajo minutos arriba un grado son 60 minutos allí podríamos simplificar o cancelar ya la unidad grados grados se simplifica con grados entonces bueno ya podemos multiplicar no multiplicar lo que es 0,59 por 60 vamos a hacerlo por acá rápidamente 0,59 multiplicado por 60 recordemos que no se puede perder de vista no la capacidad de hacer las operaciones a mano 0 por 9 nos da 0 0 por 5 es 0 0 por 0 nos da 0 vamos con la siguiente cifra 6 por 9 54 llevamos 5 6 por 5 30 y 5 que llevamos son 35 escribimos el 5 llevamos 3 6 por 0 nos da 0 y 3 que llevamos nos da 3 restamos perdón sumamos aquí nos da 0 4 5 y acá el 3 no hacemos la suma en forma vertical aquí el total de decimales es 2 que es lo que dejamos aquí en la respuesta nos da 35,40 o simplemente 35,4 entonces esto será 60 grados más a ver que esto me quedó corrido vamos a correrlo aquí otro poquito 60 grados más 35 coma 4 minutos si o sea recordemos ya esta multiplicación allí nos deshicimos de los grados y el resultado que nos da que es 35,4 está expresado en minutos ahora vamos con lo mismo que hacía que hicimos al inicio no ese número decimal lo descomponemos tenemos 60 grados más aquí 35,4 lo podemos separar como 35 minutos si aseguramos la parte entera y acá escribimos la parte decimal que sería 0,4 0,4 minutos si 35,4 es 35 más 0,4 esto está en minutos entonces bueno minutos para cada cantidad y esta parte decimal la multiplicamos por el factor de conversión para pasar a los segundos entonces aquí tenemos minutos acá arriba los segundos entonces tenemos que un minuto son 60 segundos si la equivalencia que no podemos perder de vista allí podemos cancelar o simplificar los minutos y entonces bueno ya procederíamos con la multiplicación de estas dos cantidades 0,4 por 60 así como le hicimos ahora no si yo tengo 0,4 por 60 puedo decir bueno 0,4 es 4 decimos lo presento en forma de fracción por 60 60 que sería 6 por 10 recordemos que esto aquí tiene denominador 1 podemos simplificar este 10 con este 10 y al final nos va a quedar 6 por 4 perdón 4 por 6 que es 24 entonces esta multiplicación nos da 24 entonces tendremos 60 grados más 35 minutos y esto más 24 segundos ahí está 24 segundos entonces bueno de esta forma ya vamos llegando al mismo resultado que nos dio ahora si el que habíamos hecho anteriormente por el otro camino entonces ya lo que hacemos para finalizar y dar la respuesta es desaparecer estos signos de suma no nos queda 60 grados 35 minutos y 24 segundos y listo allí está entonces ya la respuesta por otro camino vamos a comparar no con lo que teníamos ahora 60 35 24 a ver nos devolvemos aquí la anterior aquí está miren 60 grados 35 minutos 24 segundos segundos por el otro camino pues acá también nos ha dado lo mismo no entonces aquí podemos ver la respuesta y ahora sí vamos a usar la tecnología vamos a mirar cómo esto se puede comprobar con la calculadora científica estándar casio class uis modelo fx 991 lacw vamos a ver entonces aquí la tengo lista tengo su emulador vamos a ponerlo así en pantalla completa entonces bueno vamos a ingresar la operación como venía inicialmente no o sea el ángulo que nos dieron inicialmente era 29,41 grados y nos piden el complemento entonces la operación que planteamos es a 90 ah bueno atención antes de eso quiero mostrarles que yo aquí estoy localizado en el modo calcular no sea de todos los módulos que trae la calculadora no que en total son 13 si se recuerden que aquí podemos ir bajando para explorar todos los módulos o aplicaciones que ella trae nos vamos a ubicar en el número 1 en el primero que encontramos es el módulo calcular ingresamos allí presionando el botón exe o también el botón ok que lo tenemos por acá entonces la operación que vamos a plantear en la calculadora es 90 grados escribimos el número 90 y atención la tecla que contiene grados minutos y segundos es esta el signo más la tecla de la suma no tiene allí adjunto en color amarillo el simbolito grados minutos y segundos entonces para poder activar eso nos toca presionar el botón shift porque está en color amarillo botón shift botón del signo más nos aparece entonces allí el símbolo de los grados entonces 90 grados y a eso vamos a restarle el ángulo que nos han dado inicialmente que es 29,41 entonces lo escribimos 29,41 miren que yo he utilizado todo el tiempo la coma la coma como separador decimal eso es porque esta calculadora como está pensada para américa latina entonces tiene el botón o la tecla de la coma no tiene punto decimal sí porque bueno en colombia y la mayoría de países de américa latina el separador decimal es la coma a diferencia por ejemplo de méxico o eeuu donde el separador decimal es el punto eso ya es una cuestión digamos ya establecida es cultural o sea ya se maneja de esa forma entonces bueno simplemente tenemos que es como adaptarnos o tener presente que en esta calculadora la marca o el separador decimal es la coma por eso todo el tiempo he manejado la coma como el símbolo que me indica la separación entre la parte entera y la parte decimal y esta cantidad atención está en grados entonces otra vez presionamos el botón shift y el botón del signo más para que nos aparezca el símbolo de los grados y ahora sí ya después de tener la operación planteada en la pantalla presionamos el botón exe y nos da el resultado el mismo que nos había dado pues cuando lo hicimos pues de la forma de la primera forma no que fue que tomamos este número el número decimal lo pasamos a grados minutos y segundos después hicimos la resta no de 90 grados menos esa cantidad y nos dio esta 60 grados 35 minutos y 24 segundos o sea ya presentado de esa forma ahora yo la podría ver en forma decimal para ello presiono el botón formato y ahí tengo como opción número 2 la presentación en forma decimal entonces bajamos aquí a la forma decimal presionamos el botón exe y tenemos el resultado miren 60,59 claro que fue el mismo que vimos a ver vamos a regresar por acá fue el mismo que vimos ahora aquí está miren 60,59 cuando hicimos la resta no la resta de acá está miren 90 menos el ángulo original que les mostré que se podía modificar el minuendo y el sustraendo y que nos da 60,59 aquí lo tenemos ahí está pero también bueno la calculadora nos permite hacer la conversión a ver vamos a volverla a ampliar nos permite hacer la conversión a su presentación estándar que es en grados minutos y segundos entonces bueno volvemos a presionar el botón formato allí está ya como primera opción la forma estándar presionamos exe ah bueno nos está mostrando en forma decimal perdón entonces vamos aquí a formato aquí lo llevamos a forma decimal allí está pero para llevarla a la forma de grados minutos y segundos sería de esta forma o sea bueno aquí la calculadora utiliza la función ans que es el último número o la última cantidad que ha quedado pues almacenada allí está presentado entonces en grados minutos y segundos o sea se puede entonces manejar de cualquiera de las dos maneras o sea manejando la presentación original en forma decimal o ya como grados minutos y segundos y todo el tiempo podemos hacer la verificación de si nos ha quedado bien de encontrar en este caso el complemento de dicho ángulo listo entonces ya con esto vamos hemos verificado pues todo el proceso que hicimos a mano de encontrar vamos a bajar esto por acá de encontrar el complemento de este ángulo que nos dieron en forma decimal o sea este ejercicio básicamente obedece a uno que alguien me propuso en los comentarios de estos vídeos que yo tengo de complemento y suplemento hace unos días precisamente porque venía el ángulo venía presentado así en forma decimal entonces inicialmente se creía que esto era 29 grados y 41 minutos y ya vimos que no es así o sea no no se puede hacer de esa forma toca hacer la descomposición del número en su parte entera su parte decimal y la parte decimal irla convirtiendo a la siguiente unidad o sea si está en grados pues pasarla a minutos si persiste la forma decimal pues otra vez desbaratar ¿no? parte entera parte decimal y esa parte decimal ya llevarla a segundos podría pasar atención podría pasar que la parte que va en segundos siga dando en forma decimal bueno esa se deja así o sea ya la última parte la que queda en los segundos podría pasar que esto acá nos dé por ejemplo 24,3 ¿sí? entonces se dejaría ya presentado de esa forma digamos que ya no hay una siguiente unidad después de los segundos o sea las principales son grados, minutos y segundos entonces se dejaría ya presentado pues así o sea en caso de que acá en la parte de los segundos nos dé una cantidad decimal lo que sí hay que tratar de que nos dé números enteros pues son estas dos la parte de los grados y la parte de los minutos entonces listo así hemos finalizado hemos resuelto el ejercicio hemos hallado el complemento del ángulo que nos propusieron y hemos realizado la comprobación con la calculadora científica estándar Casio Class Swiss modelo FX991 LACW mi recomendada para el colegio y la universidad recuerden siempre que la mejor inversión que pueden hacer es en educación y listo con esto suena la campanita y entonces bueno vamos a regresar por acá a leer los mensajes del chat si los que están por aquí todavía presentes en la transmisión a ver vamos a ver quienes continúan por acá tenemos por aquí a José Melgarejo dice clarísimo profe como siempre agradecido una vez más saludos cordiales desde Santiago de Chile muchas gracias José Melgarejo muy amable por tus palabras gracias saludos allá en Chile Bastián Burgos también saludos y gracias por sus videos es con mucho gusto Rodrigo Hernández también saludos Calculector bueno si están ahí en alguna conversación con Calculector ahora me devuelvo un poquito si hay alguna otra pregunta algún comentario a ver a ver más arribita por acá por acá por acá Rudy Miranda muchas gracias dice muy amable bueno no creo que no hay más mensajes ah bueno si Marcelino profe por acá está diciendo que le mande un saludo a los estudiantes del instituto instituto politécnica perdón politécnico nuestra señora de las Mercedes Santiago República Dominicana bueno un saludo muy especial allá para los estudiantes también Julián García dice que gracias a ustedes resolví los problemas con matemáticas en el bachillerato y también en la carrera ahora soy ingeniero bueno muchísimas gracias Julián por tus palabras me alegra muchísimo que hayas podido ya obtener tu graduación tu título como ingeniero y te deseo pues mucho éxito Miriam Velázquez también desde Perú buenas noches Rubén Darío Durán Polo saludos ejercicio de ecuaciones de primer grado bueno tengo ya algunos videos con problemas con aplicaciones de las ecuaciones de primer grado esos los puedes encontrar en la lista de videos de algebra si aquí en mi canal principal en la lista número 2 que es la lista de algebra allí pues vas a encontrar lo que son ecuaciones lineales o de primer grado y después los problemas de aplicación tengo algunos que te pueden servir problemas de mezclas problemas de geometría si con diversas situaciones que se resuelven con ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales Carlos Volt electrónica y robótica efectivamente desde Mendoza Argentina un saludo muy especial estimado Carlos Volt bueno ya por acá los últimos mensajes para ir cerrando la transmisión a ver quien más nos queda desde Ciudad de México Gilberto Minor Giro desde Perú nos escribe muy bien dice calculector cuando la medianoche llegue a Colombia en mi pestaña de la comunidad va a aparecer una publicación no estrictamente matemática con una mención a Julio Pref ah bueno muchas gracias Bolodimir bueno muy amable o sea estaremos pendientes entonces de tu pestaña comunidad muchísimas gracias muy amable si tenemos como una diferencia de 6 horas en estos momentos allá con con Europa en relación con Colombia entonces bueno muchísimas gracias Bolodimir muy amable Jonathan Otoniel buenas noches Jerison Sad buenas noches y Samuel Tenorio dice muchísimas gracias profe Julio por siempre compartir su conocimiento recordándonos temas tan fundamentales como este Dios lo bendiga grandemente muchísimas gracias Samuel muy amable como siempre por tus palabras y por estar atento siempre a las transmisiones bueno con eso terminamos entonces por hoy con este video de geometría repito del tema de los ángulos complementarios hemos encontrado el complemento de este ángulo que nos dieron de 29,41 grados lo hemos hecho de dos formas o sea muy importante no perder de vista las equivalencias fundamentales un grado es igual a 60 minutos un minuto es igual a 60 segundos también no perder de vista esto de cómo un número se descompone en su parte entera y su parte decimal y los factores de conversión sea en este caso para pasar de grados a minutos o de minutos a segundos y como vieron tampoco podemos perder de vista la capacidad de hacer las operaciones a mano si muchas veces nos vemos en situaciones en las que la calculadora no es permitida por ejemplo estamos en una prueba de estado o una prueba de acceso a la universidad por lo general estas pruebas son sin el uso de calculadora sin el uso de celular solamente está autorizado el uso pues del lápiz el borrador y nada más entonces bueno toca defendernos toca resolver las situaciones con lo que sepamos con lo que tengamos en la mente entonces muy importante no perder de vista como se hacen estas operaciones las multiplicaciones de números como vieron acá un entero por un decimal como acomodo las cifras decimales del resultado como hago una resta si prestando o como vieron también modificando el minondo y el sustraendo esto también es válido al final bueno lo bueno es que bueno todo esto se puede comprobar bueno realmente no hicimos la comprobación de sumar no pero si ustedes toman pues el ángulo el resultado 60 grados 35 minutos y 24 segundos y lo suman con el original 29 el que nos dio ya en grados minutos y segundos que fue 29 grados 24 minutos y 36 segundos al hacer la suma con la columna de los segundos la columna de los minutos y la columna de los grados pues esa suma nos tiene que dar 90 grados 90 0000 si 90 grados 0 minutos 0 segundos allí les dejo eso como tarea ustedes lo pueden comprobar hacer la suma de este ángulo el ángulo obtenido con el original y de esa forma ver si efectivamente esa suma nos da 90 grados que es el objetivo de los ángulos complementarios recuerden entonces este vídeo se ha realizado gracias a la empresa Grupo Stature empresa colombiana de la ciudad de Medellín que representa oficialmente a la marca Casio entonces bueno aquí en la descripción del vídeo les quedan todas las las direcciones los enlaces de las páginas oficiales de Casio en Colombia donde pueden comprar con toda tranquilidad con todo el respaldo con toda la garantía los productos Casio como calculadoras también como relojes etcétera toda la gama de productos Casio que repito se distinguen por ser confiables y durables esa es la característica de la tecnología Casio y también recuerden que pueden encontrar estas calculadoras en Occidente Papelerías que quedan en las ciudades de Pereira Armenia Cartago y Santa Rosa de Cabal aquí en Colombia también en la descripción del vídeo les dejo toda la información la página web de Occidente Papelería para que puedan ingresar allí y consultar donde quedan las tiendas o si pueden comprar a través de internet los productos Casio especialmente las calculadoras Casio Classways también les dejo ah bueno se me estaba olvidando esto acá se las dejo miren eso también está en la descripción las redes sociales de Casio Calculadoras en Colombia en Facebook en Instagram y en Twitter allí los invito a que las sigan para que estén pendientes de las novedades los descuentos los lanzamientos los sorteos bueno todas las noticias que tienen que ver con las calculadoras Casio con las científicas con las comerciales con las graficadoras o las financieras bueno con todos los tipos de calculadoras que ofrece la marca Casio allí entonces los invito a que sigan estas cuentas y bueno también les dejo para cerrar la miniatura de este nuevo vídeo de geometría que queda a sus órdenes especialmente para los chicos de secundaria que están viendo en geometría esto de los ángulos complementarios y suplementarios en este caso fueron ángulos complementarios donde ponemos ángulos que suman 90 grados y donde tenemos que efectuar bueno operaciones de resta pero también no perder de vista repito las equivalencias de grados minutos y segundos bueno con esto me despido muchísimas gracias a todos por su amable compañía en esta noche de miércoles perdón de martes martes 21 de marzo de 2023 atentos por favor a mis redes sociales en facebook en twitter en instagram me encuentran como arroba julio profe net para que no se pierdan las novedades los nuevos vídeos y los nuevos directos que tengan feliz noche y nuevamente gracias por haberme acompañado hasta la próxima más